Así se ve la boca de Mariano Rajoy por dentro, pero antes tienes 10 segundos para suscribirte y darle like a este vídeo, porque de lo contrario esto te aparecerá por la noche en el cajón de la lámpara de tu cuarto. Y compártelo con tus amigos para que sepan esto porque les va a impactar. Recuerdo que si este vídeo llega a 100 likes, hago un vídeo de cómo se ve la boca de Pedro Sánchez por dentro. Y antes de enseñarte la foto, advierto de que su boca por dentro es muy perturbadora y no es apto para sensibles. Quedas avisado y ahora sí te enseño una imagen.